Vamos al primer evento de la tarde, cuadro ya champañera, solo está afuera el gran favorito, taquillero. El segundo candidato, Cabuya B, y está 7 por 1 en la banca. De primera. Y afuera de posición, taquillero. Bueno, nos han montado los jinetes de Champañera, William Luis, y el aprendiz Junior Peña de Lady Hela. Entrando, taquillero. Cuadra ya. Distancia 1,700 metros. Hay movimiento en Golden Lady. ¿Listos? Preparados para la salida. Movimiento Cabuya B, listos. Sí, están en competencia los participantes Lady Hela con un traspié en el salto inicial, Golden Lady se va violentamente hacia afuera. En los primeros metros, taquillero adentro, domina a Cabuya B, cuando están entrando a la primera curva. Taquillero y ataca ahora Cabuya B, pasa al frente en mitad de la primera curva, quedando taquillero en el segundo lugar. Para el tercero están luchando Lady Hela y Champañera. Último está corriendo Golden Lady. Faltan 1,200 metros para la meta. Cabuya B domina por tres cuerpos. Taquillero cerca de la valla para el segundo lugar. A diez cuerpos en el tercero está corriendo Lady Hela. A cinco cuerpos en la quinta posición Champañera. Y a tres en el último puesto, el ejemplar Golden Lady se acercan al poste de los 900 metros. Cabuya B domina por medio cuerpo. El avance ahora por fuera. Y en las manos de su guinete, José Francis Rojas. Taquillero pasa al frente. Cabuya B ahora queda en la segunda posición. En el tercero está corriendo Lady Hela. El cuarto para Champañera. Y Golden Lady está corriendo quinta y último. Ya están en mitad de la última curva. Taquillero continúa ampliando la ventaja. La ventaja es de cinco cuerpos sobre Cabuya B que mantiene el segundo lugar. Lejos en el tercero está el ejemplar Lady Hela. Ahora está adelantando por fuera Champañera. Cuando están entrando a la recta final, sigue galopando al frente. Taquillero. La ventaja es de siete cuerpos sobre Cabuya B que corre en el segundo lugar. Lady Hela ahora está luchando en la tercera posición con Champañera. Faltan 150 metros para la meta. Se va ahora cerca de la valla interior. El ejemplar Taquillero va galopando, ampliando la ventaja de Cabuya B. El gran favorito de la primera carrera, Taquillero. Gané las manos de José Francis Rojas. Los últimos 100 metros lo dejó tranquilo y galopó. Cabuya B para la segunda posición. Para el tercero. Ahí está la llegada. Cabeceo encontrado adentro Lady Hela. Y afuera Champañera va a cruzar ahora en la quinta y última posición. Golden Lady. ¡Golten Lady! Triunfo fácil, cómodo, contundente para Taquillero en la primera carrera de la programación. La monta es de José Francis Rojas que lo dejó tranquilo en toda la carrera. Taquillero pertenece al travesía y entrena a Andri Paulino. El tiempo que marca es de 1.48, dos quintos para los 1.700 metros. El hija de Mónaco en Mrs. True, criado en Aras del Mar Collection. Allá, luego de pasar los 1.200 metros, el ejemplar se detiene y en breve estará girando para regresar al paddock del hipódromo quinto centenario. Allí está el número uno, Taquillero, que ganó muy fácil la carrera. Y también fue favorito con...